El escritor Leonardo Padura es una de las figuras más destacadas de la literatura cubana contemporánea. Periodista y novelista, en 2015, Padura recibió en España el premio Princesa de Asturias de las Letras, en reconocimiento a su obra, que incluye una novela deslumbrante como El hombre que amaba a los perros, inspirada en la historia de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Además es el autor de una serie de novelas policíacas que tienen como personaje al detective Mario Conde, que ahora ha cobrado vida en la serie de Netflix, Cuatro Estaciones en La Habana. Leonardo Padura también ha escrito Hereje y la novela de mi vida, en la cual se inspiró el guión de la película Regreso a Ítaca. Padura estuvo en Managua durante una semana en Centroamérica Cuenta, donde se encontró con sus lectores nicaragüenses, pero además habló sobre novela negra, sobre los premios literarios, sobre la relación entre la literatura y el cine, y sobre muchos otros temas. Y esta noche tendremos el honor de conversar con él en este programa. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te lleva del encuentro Centroamérica Cuenta de Nicaragua? Bueno, primero un poco de cansancio, porque me han trajinado bastante acá los organizadores del encuentro. Es mi primer viaje a Nicaragua. Creo que he tenido la oportunidad de asistir a un encuentro de escritores de primer nivel. Se ha montado realmente aquí en Managua una convocatoria en la que han venido escritores de todos los ámbitos de la lengua. Es un encuentro fundamentalmente, por supuesto, de la región de Centroamérica, pero con un alto nivel cualitativo. Y me llevo una imagen un poco incompleta del país, porque me han tenido trabajando todo el tiempo y no me han dejado pasear apenas. Aunque pude ir ayer con Sergio Ramírez al volcán Masaya. Era la primera vez que estaba en un volcán y realmente es uno de los paisajes más impresionantes que he visto en mi vida. Tu novela, El hombre que amaba a los perros, además de revelar una impresionante investigación histórica, es también una crítica, un retrato del estalinismo como sistema. ¿Cómo se le dio en Cuba esa novela? Esta es una novela que tiene que ver con una experiencia colectiva y una experiencia personal también. Porque, bueno, he vivido en Cuba toda mi vida. Y llegué a ella un poco por desconocimiento. El fenómeno de que en Cuba la figura de Trotsky, la lectura de la figura de Trotsky fuera muy similar a la que existía en la Unión Soviética. No sé si recuerdas aquella foto de la Plaza Roja en la que estaban los líderes bolcheviques de la que Stalin iba borrando estos personajes. Bueno, la foto que nosotros veíamos en Cuba no aparecía la figura de Trotsky. Y eso me llevó a interesarme por curiosidad por este personaje. Después, cuando supe que Ramón Mercadera había vivido en Cuba, fue como una conmoción en sentidos diversos. Pero sobre todo en el hecho de que de pronto me di cuenta de que un personaje que estaba en la historia era mi contemporáneo. Y que yo pude haberme cruzado con ese personaje. Y todo eso se fue acumulando para llegar a escribir esta novela. En la que yo pienso que el momento del asesinato de Trotsky tiene un carácter más simbólico que efectivo. Y ese simbolismo tiene que ver con el punto de no retroceso definitivo del estalinismo. Llega a un momento en que se comete un crimen innecesario. Pero a lo largo de toda la década del 30 ya el ideario bolchevique original se había ido pervirtiendo. En la época de los juicios de Moscú, de la colectivización de la tierra, de la lucha contra los gulag, de la hambruna en Ucrania. Diez millones de personas muertas. Y creo que ahí ya se deforma ese proyecto tan hermoso de crear una sociedad de los iguales. Una sociedad donde se viviera con un máximo de igualdad, en un máximo de democracia. Ya Stalin pervierte esa posibilidad y nunca se pudo recuperar. Te preguntaba cómo reaccionaron los electores cubanos. Los lectores cubanos, eso es algo que ha sido creo que una de las dos grandes satisfacciones que he recibido como escritor en mi relación con los lectores. Una ha sido la relación que los lectores cubanos y de muchas partes, pero específicamente cubanos, han establecido con mi personaje de Mario Conde. Que lo asumen como si fuera una persona real. Y la otra ha sido la respuesta que hubo con el hombre que amaba a los perros. Recibí una enorme cantidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos, conversaciones personales, en las que la gente me decía que me agradecía que hubiera escrito esa novela. Porque a través de la lectura de ese libro habían entendido muchas cosas de su propia historia y de la historia de Cuba y del siglo XX que no conocían desde esa perspectiva. Y eso fue algo que me demostró hasta qué punto la literatura puede tener una utilidad para las demás personas. Es una novela sobre el estalinismo, la Unión Soviética, pero también de alguna manera hay elementos de esa sociedad que se reflejaron después en el proceso cubano. El gobierno cubano, ¿cómo reaccionó la novela? Bueno, pues el libro se publicó en Cuba. La primera edición sale en España en el año 2009. En el año 2010 el libro se publica en Cuba, se presenta en la Feria del Libro del 2011. Después se hicieron dos ediciones. El libro ganó el premio de la crítica. Creo que fue muy importante para que yo recibiera el Premio Nacional de Literatura de Cuba. Pero los comentarios sobre el libro fueron muy escasos. Sé que tuvo una gran cantidad de lectores, a pesar de que eran ediciones pequeñas, una gran cantidad de lectores, pero poca resonancia en los medios. Tus novelas policíacas con este personaje, el detective Mario Conde, que es decir que la gente te habla de él como que si lo conoce, como que si fuera una persona de carne y hueso. Pues son novelas de policías, pero también son novelas sobre la realidad social cubana. Son novelas sociales, son novelas sociales. Yo utilizo el género policíaco, igual que utilizo la historia en novelas como El hombre llamado a los perros, La novela de mi vida, Hereje. Utilizo la historia para entender el presente. Yo utilizo la novela policíaca para indagar en el presente. Todas estas historias ocurren en tiempos contemporáneos. Hay veces que hay saltos al pasado, pero arrancan en el año 1989, las primeras de la serie, que son estas cuatro que ahora se han visto en forma de películas en Netflix. Y he seguido trabajando en una evolución a través del tiempo del personaje de Mario Conde y las historias relacionadas con él y con la sociedad actual. Aparece en el hereje ahora, Mario Conde. Aparece en el hereje en el año 2008. Y en la novela que estoy terminando ahora, aparece en el año 2014. Y la novela termina el 17 de diciembre del 2014. Mario Conde se levanta por la mañana y tiene una premonición de que ese día va a pasar algo. Ese fue el día que se anunció que Cuba y los Estados Unidos comenzaban a conversar para restablecer relaciones. Es decir, que voy avanzando en el tiempo con él. Y eso fue importante para mí porque me permite entender el proceso de evolución de la sociedad cubana, pero también el proceso de evolución humana y física de un individuo. Porque Mario Conde va envejeciendo conmigo. Le van doliendo las rodillas, igual que me duelen a mí. Va teniendo problemas de pensar cuándo voy a dejar de fumar. Esa tos que tengo tiene que ver con mi cigarrillo. Y he transferido al personaje muchas de mis preocupaciones sociales y existenciales a lo largo de estos años. Pero ahora ese personaje que vos imaginaste, que construiste, que he vivido con vos, tiene rostro para mucha gente en la persona del actor Jorge Perugorría. Perugorría encarnó a Conde, Conde encarnó a Perugorría. Desde el año, alrededor del año 2000, apareció en Cuba un director de cine que venía con una propuesta de producción de hacer una película con una de las novelas. Y ese director llegó pensando en Jorge Perugorría como protagonista de esa película, como en el personaje de Mario Conde. Y a partir de ahí, muchos proyectos que se frustraron, que no se hicieron, siempre pensaron en Perugorría porque, bueno, es la cara más conocida del cine cubano. Y a lo largo de esos años, creo que Pichi, como le decimos nosotros, la Perugorría Pichi, fue acercándose cada vez más al personaje de Mario Conde cuando se dio la posibilidad de hacer esta serie de películas, que por cierto, no están producidas por Netflix. Netflix, esto, sabes cómo son ellos, dice, serie producida por Netflix, es una serie española. Los productores son Tornasol Films. Y cuando Tornasol Films pudo montar el proyecto, pues bueno, decidió que fuera Jorge Perugorría. Y yo creo que ya Pichi había interiorizado muchísimo el carácter de Mario Conde. Y creo que no fue especialmente difícil porque es un hombre de su generación, un hombre de su tiempo, de sus preocupaciones, de su cultura, y eso le permitió acercarse mucho más al personaje. Y creo que lo interpreta de una manera espléndida. Yo siento que está muy cerca de Mario Conde. De todas maneras, para mí, como escritor, sigue siendo un proceso de extrañamiento ver físicamente a Mario Conde, que es un personaje, por cierto, al que yo no describo nunca en ninguna de mis novelas. Tu novela, la novela de mi vida, que tiene que ver también con la identidad cubana, con el nacimiento de la cubanidad, pero también con temas contemporáneos, con personajes que han vivido en la Cuba de la Revolución, tienen que irse del país, regresan, se encuentran. Dio lugar también a ese guión que tú escribiste con Lucía y con el director francés de la película que ahora se conoce como Regreso a Ítaca. Esa es una película, o mejor dicho, es también una película coral donde están estos personajes hablando del extrañamiento, hablando del dolor, hablando de la vida de Cuba de todos los días. Esa es una película que yo diría que es una película de dolor y amor. De dolor por las pérdidas y de amor por lo permanente. Lo permanente es Cuba. Y fue una película que se hizo con muy bajo presupuesto. Tuvimos que escribir un guión adaptado a las posibilidades económicas que teníamos. De todas maneras, Cantet quería que tuviera una sola locación y un solo espacio temporal. Se filmó en una azotea. Se filmó en una azotea, se filmó en 17 días, cosa que es casi increíble. Y bueno, es un grupo de amigos que hacen ahí un repaso de lo que ha sido su vida en la Cuba contemporánea. Y yo, sobre todo, estoy muy satisfecho con esa película porque pienso que es un retrato posible de mi generación. Podrá haber otras, hay otras visiones, por supuesto. La realidad no se puede explicar de una sola manera, pero creo que esta película se acerca mucho a lo que han sido las expectativas, las esperanzas, las frustraciones de mi generación. El próximo año es el último de la presidencia de Raúl Castro. No se conoce qué rol futuro jugará él en el liderazgo, digamos, del proceso cubano, pero habrá otro presidente en Cuba. Se iniciaron unas reformas en los últimos años que generaron expectativas de los resultados que podían producir en lo económico y más adelante en lo político. ¿Cómo se vive en Cuba ese proceso que inevitablemente será alguna suerte de transición? Se vive como un gran signo de interrogación. Tenemos poca información, más que el hecho de que se sabe que en febrero del 2018 termina el periodo de Raúl como presidente del país. Pero parece que no termina su periodo como primer secretario del partido, lo cual significa que va a tener un papel político fundamental en la Cuba que se inicia a partir de esos momentos. Se barajan varios nombres, el vicepresidente Miguel Díaz Canel como futuro posible presidente de Cuba. Pero, ¿qué va a pasar realmente? ¿Cómo se va a desarrollar? El gobierno pretende un proceso de continuidad y creo que va a haber continuidad. Pero esa continuidad va a tener que ser matizada con cambios mucho más profundos que los que han ocurrido hasta ahora. Esto es complicado en términos de la realidad cubana porque si te digo, por ejemplo, que en el año 2005 un ciudadano cubano no podía tener un teléfono celular porque como ciudadano cubano no te daban permiso para tener una línea de teléfono celular y uno de los cambios que introdujo Raúl fue que los cubanos pudieran tener teléfonos celulares. A una persona de otra parte del mundo le puede parecer pero es un cambio importante, es un cambio importante. Y como ese ha habido otros, creo que el hecho de que se liberalizara la posibilidad de viajar de los cubanos que durante más de 50 años estuvo muy controlada es otro cambio importante. Ha habido pequeñas aperturas económicas pero yo pienso que tiene que haber una mayor profundidad sobre todo en la apertura económica porque en la forma de concebir la economía Cuba en estos momentos, el año pasado, estuvo en recesión decreció el Producto Interno Bruto este año va a crecer muy poco y se va acumulando una deuda económica un envejecimiento de la infraestructura que necesita un impulso económico importante para mejorar la vida de los cubanos. Yo estuve en Cuba a finales del año pasado e inicios de este año conversé con mucha gente en las calles y una de las cosas que me impactó fue que casi todo el mundo decía aquí nosotros hay unas reformas es un proceso interesante pero nosotros somos espectadores son otros los que toman decisiones y dirigen el rumbo del país pero nosotros no tenemos nada que ver en eso y los jóvenes en particular básicamente tienen como un futuro truncado yo encontré muy pocos jóvenes que dijeran obviamente son jóvenes que se sienten mucho orgullo por su país pero eso yo no tengo futuro en este país ese es un drama ese es un drama y es uno de los desafíos hacia el futuro que tiene Cuba en los últimos años han emigrado del país muchísimos jóvenes ahora se ha complicado un poco con el cambio de las leyes norteamericanas que admitían aquella política que se llamaba pies secos, pies mojados que el cubano que llegaba a territorio norteamericano tenía inmediatamente un derecho a residencia eso se ha complicado Trump no se ha pronunciado al respecto prácticamente no ha hablado de Cuba lo cual no sé si es bueno o es malo tratándose de Trump que es impredecible como bien sabes pero yo creo que ha habido un desangramiento importante del capital humano joven cubano porque muchos de esos jóvenes que se han ido son los jóvenes que estaban mejor preparados cibernéticos, médicos, físicos en fin y hay que buscar una solución para retener a ese capital humano que se ha formado en el país y que es importantísimo en el futuro de Cuba porque como te decía si el principal problema que tenemos es de carácter económico creo que esa inteligencia es importantísima pero hay que darle un espacio para el desarrollo de esa inteligencia durante años por ejemplo por ejemplo un tema como el acceso a internet lo hemos debatido en Cuba formas a un cibernético matemático del mayor nivel y ese cibernético matemático después con su salario no se puede comprar una computadora entonces y no tiene acceso a internet o solamente lo tiene en su centro de trabajo creo que el mundo contemporáneo se está moviendo a una velocidad en cuanto a este gran cambio tecnológico que yo lo veo ni siquiera lo veo como un cambio tecnológico te decía yo lo siento como un cambio de era hemos pasado de la era analógica a la era digital y si un país no desarrolla todas las potencialidades a través de los medios de los nuevos medios digitales que se han creado pues le va a costar mucho trabajo poder desarrollarse además de de esa dimensión que tiene la tecnología en Cuba han surgido en los últimos años algunos medios de comunicación digitales independientes como el estornudo periodismo de barrio 14 y medio ¿cuál es el espacio real que hay? además de esas reformas económicas limitadas que señalabas antes hay un espacio en Cuba para que se desarrolle una sociedad civil digamos autónoma que pueda participar en el debate público incidir en el futuro de esos cambios mira si nos ponemos 10-15 años atrás la existencia de estos espacios que fundamentalmente tienen su razón de ser gracias a las posibilidades de la red a la posibilidad de internet si nos ponemos 10-15 años atrás hubiera sido inimaginable que existieran en Cuba hoy existen el problema es que se leen más fuera de Cuba que dentro de Cuba precisamente por ese acceso bastante limitado a internet que tienen los cubanos de todas maneras yo creo que es importante que exista una diversificación de opiniones yo siento que que la sociedad cubana necesita mucho más necesita muchos más espacios de debate muchos más espacios de debate porque creo que en esa discusión en ese debate pueden surgir algunas luces que nos ayuden a entender mejor que cosa queremos y hacia donde podemos ir y tiene que ser como decía Martí con todos y para el bien de todos Pero hasta ahora no ha existido digamos ninguna clase de indicio de que además de las reformas económicas que el liderazgo actual quiere dirigir bajo un ritmo digamos controlado no hay indicio de que exista alguna orientación hacia una apertura política No, no no lo hay no lo hay incluso hay una por ejemplo en el territorio de la cultura yo siento que había espacios que eran mucho más abiertos hace 5 o 6 años y que ahora están mucho más controlados mucho más cerrados es decir que no creo que haya una una voluntad de apertura política inmediata Tu próxima novela ¿cuándo vamos a leerla? La van a leer a principios del año próximo se llama La transparencia del tiempo recupero a mi personaje de Mario Conde como te decía en el año 2014 tiene una línea histórica un poco rara porque al final de la novela se descubre cuál es el carácter de esa línea histórica en que se cuenta la historia de una virgen negra una virgen negra que viene de Cataluña llega a Cuba y se empieza a contar la historia de esa virgen negra pero es una historia fundamentalmente sobre la Cuba del 2014 con un interés que para mí es una preocupación y es el hecho de cómo la sociedad cubana contemporánea con estos cambios que han ocurrido ha empezado a sufrir un proceso de dilatación en los años 80 por ejemplo cuando yo trabajaba como periodista me gradué de la universidad éramos un poco como decía Orwell éramos todos muy iguales aunque siempre había unos que eran menos iguales pero la mayoría éramos muy iguales la sociedad cubana ha empezado a dilatarse y ahí han surgido bolsones de pobreza bastante duras y ciertos sectores que tienen posibilidades económicas un poco mayores no te estoy hablando de gran enriquecimiento ni mucho menos pero posibilidades económicas mayores y esa dilatación de la sociedad es uno de los temas que trato de reflejar aquí en esta novela porque creo que está comenzando a hacerse evidente en la Cuba contemporánea gracias Leonardo estaremos pendientes ya no dejaste intrigado con la novela pero vamos a vamos a esperarle el próximo año pues ahí saldrá en enero como te decía y espero mira estoy muy contento de haber venido a este encuentro y haber venido por primera vez acá a Nicaragua porque me he encontrado que tengo aquí muchísimos lectores por supuesto y eso para un escritor es una gran satisfacción así que muchas gracias a Centroamérica Cuenta muchas gracias a ti por esta posibilidad y muchas gracias a los lectores nicaragüenses por las muestras de cariño que me han dado a lo largo de estos días gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial